En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se coincidaban conforme a la tradición de Bolsén, no podían salvarse. Esto provocó un acercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y prepíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los prepíteros, como toda la iglesia, acordaron entonces elegir a uno de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Elegieron a Judas, Balsabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y le entregaron esta carta. Los apóstoles y los prepíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado por sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviároslos por nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las impensables. Que os obtengan y decar bien sacrificadas a los ídolos, de sangre, de animales tangulados y de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud. Palabra de Dios. Salud. 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 Porque rige el mundo por justicia, rige los pueblos por destitut y gobierna las naciones de la tierra. ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos se alaben! ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos se alaben! ¡Que Dios nos bendiga, que le tema hasta los confines del hombre! ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos se alaben! Lectura del Rigo del Apocalipsis 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 Padeció que quise ser mutado, y restituyó a la fe de Dios en nuestra Escritura, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y le dijo, recién la misma donación y gloria, y campó con los profetas. Creo en la Iglesia que es pura, santa, la gloria y la gloria. Confieso que hay solo motivo para el perdón de la casa, y espero al solucionario de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, hechos hijos en el Hijo, por el agua y el Espíritu, en comunión con María, Madre del Resultado, elevemos nuestra oración a Dios Padre. Amén. Amén. Hay Virgen, Madre, en la estabilidad de la fe y en la profundidad del Espíritu Santo, en gente siempre, de la Iglesia, Maestra y Madre, puedan llegar al conocimiento de Jesucristo, único Salvador, y entrar en posesión de la herencia por la vida. Rogamos al Señor. Por cuanto vive en el sufrimiento y la prueba, para que purificado en el crisol del dolor, permanezca con María en la esperanza y uniéndose al sacrificio de Cristo. Reconozca la revelación de la gloria y la cruz. Rogamos al Señor. Por todos nosotros, para que, consciente de nuestra dignidad de Hijo de la Luz, vivamos como María en la esperanza y gracia, ofreciendo al Padre a través de la oración y de la vida, en un culto, en espíritu y verdad. Rogamos al Señor. Oh Padre, reconoce nuestras invocaciones en la voz de tu Hijo Maldísimo, que sube hacia ti desde el corazón de la iglesia, en el poder y la aliviar del Espíritu Santo. Por Jesucristo, Señor. Amén. Ya lo sé, que traña el Cristo. Oh Padre, reconoce nuestras invocaciones en la voz de tu Hijo Maldísimo, que sube hacia ti desde el corazón, en el poder y la aliviar del Espíritu Santo. Oh Padre, reconoce nuestras invocaciones en la voz de tu Hijo Maldísimo, que sube hacia ti desde el corazón, en el poder y la aliviar del Espíritu Santo. Oh Padre, reconoce nuestras invocaciones en la voz de tu Hijo Maldísimo, que sube hacia ti desde el corazón, en el poder y la aliviar del Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!